Hemos venido haciendo un recorrido al distrito de riego a Soda Roca, en Ubaque, en el departamento de Cundinamarca. Pero veamos en qué consiste el trabajo de este distrito de riego que le lleva el agua a 160 familias. Con mucho esmero, este hombre cuide eso cafetal en la zona rural de Ubaque, Cundinamarca. Estas maticas tienen un promedio de 20 meses sembradas. Y pues la maticas, por ejemplo, está en mitad de, en principio, a florear. Y esta ya está un poco más adelantada. Pero la historia de estas laderas no siempre fue de abundancia y fertilidad. Veranos implacables golpearon esta zona, obligando a sus habitantes a construir un sistema de riego artesanal. La historia del distrito de Soda Roca lleva 40 años. Pero estos 40 años se comenzaron con mangueras de 2 pulgadas cada una. Hace un poco más de 10 años, el INCODER intervino al distrito y lo puso a funcionar con todas las especificaciones técnicas, garantizando el servicio de agua a 160 familias, beneficiando el mismo número de hectáreas. El servicio del agua ha sido muy bueno y pues así se puede trabajar más fácilmente porque antiguamente no se podía cultivar en tiempo de verano. Tener agua les ha permitido adelantar labores productivas como el cultivo del café, hortalizas, plátano y la ganadería. Además, la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego es ejemplo por el empuje y compromiso de sus dueños. En años anteriores se recogió una cuota anual de 15 mil pesos para comprar una finca en el páramo, es donde nace el río Palmar. Mantener en buen estado el distrito también es responsabilidad de la asociación y Luis se tomó en serio esa tarea. Yo soy de aquí del pueblo y yo me siento feliz acá en el laboratorio que desempeño y me gusta hacerlo y lo hago con esmero. Luis tiene que velar porque la red de conducción siempre está en óptimas condiciones y recorre metro a metro los cinco kilómetros de tubería que tiene el distrito y hasta le queda tiempo para brindar asesorías. El mejor consejo que le puedo yo dar a la gente y a nuestra comunidad es hacer un buen uso del agua. Tiene que hacer un buen uso y evitar los desperdicios. Esta asociación piensa en grande y por eso ha creado una federación de distritos de riego en Cundinamarca, que ya cuenta con seis miembros y espera llegar a todo el departamento. Gracias. 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 Gracias.